Vámonos al baile A bailar todo mundo Que esto se pone de ambiente vinegro Empezó el baile del pueblo, empezó el baile del pueblo Comienza ya la reunión Y se juntan las parejas, y se juntan las parejas Para hablar solo de amor Empezó el baile del pueblo, empezó el baile del pueblo Comienza ya la reunión Y se juntan las parejas, y se juntan las parejas Para hablar solo de amor La morena con el güero Y la gorda con el flaco La más linda con el feo Bailan con gran diversión La chaparra con el alto La greñuda y el pelón Al viudo y la solterona Les palpita el corazón Empezó el baile del pueblo, empezó el baile del pueblo Comienza ya la reunión Y se juntan las parejas, y se juntan las parejas Para hablar solo de amor Empezó el baile del pueblo, empezó el baile del pueblo Comienza ya la reunión Y se juntan las parejas, y se juntan las parejas Para hablar solo de amor Empezó el baile del pueblo, empezó el baile del pueblo Comienza ya la reunión, y se juntan las parejas, y se juntan las parejas Para hablar solo de amor Empezó el baile del pueblo, empezó el baile del pueblo Comienza ya la reunión, y se juntan las parejas, y se juntan las parejas Para hablar solo de amor La abuelita está dormida El tío ya se marchó Siguen los enamorados Hasta que aparezca el sol Y la chica de la esquina Me tiene loco de amor Pero no baila conmigo Me la robó don Ramón Empezó el baile del pueblo, empezó el baile del pueblo Comienza ya la reunión, y se juntan las parejas, y se juntan las parejas Para hablar solo de amor Empezó el baile del pueblo, empezó el baile del pueblo Comienza ya la reunión, y se juntan las parejas, y se juntan las parejas Para hablar solo de amor Gracias por ver el video.